Entonces yo creo que estamos en este acuerdo de solidaridad y esperemos que haya un cambio real y que esta reunión termine con acuerdos, no es una reunión de quejas, venimos a que haya acuerdos. En el 2010, imagínense nada más, compañeros, ¿sí? ¿Cuánto hay en el momento en el parque de todos lados y nadie más respuestas? Sí, por favor, señor gobernador, se los pido, por favor. Hermanos en el camino, Ernesto Vázquez.